Shalom, bienvenidos a todos a este, nuestro nuevo canal en YouTube, LJ Society Español. Iniciamos con un saludo especial a todo fiel y verdadero llamado Rastafari. Shalom y selamta. Y continuamos con este mensaje de gran importancia. Melkam Adi Samet. Es decir, feliz año nuevo. Melkam Bien o Bueno, Adiz Nuevo, Amet Año. Melkam Adi Samet. Ciertamente guardamos, celebramos este día festivo. Lo apartamos al más alto, a Yehovah, a Yahweh, a Zeabher. Y lo guardamos en memoria, en celebración, como una fiesta altísima. Uno de estos periodos en tiempo de gran importancia y significancia. Y debemos expresarlo con la más alta felicidad. Ahora, hay necesidad de traer al frente claridad si por cualquier razón existe oscuridad. Es decir, duda o confusión. Acercas de lo que es esto, nuestro año nuevo. A ver, ¿cómo empezar? Melkam Adi Samet. Feliz Año Nuevo. ¿Qué es esto del Año Nuevo? El mundo lo reconoce como el Año Nuevo Etiope. Aunque para nosotros, fieles, verdaderos y amados Rastafari, es un poco más que eso. Siendo que nosotros somos Israel. Así es de que guardamos dos distintos calendarios y por cuál razón tenemos dos empiezos o cabezas, frentes del año. Este Año Nuevo para nosotros es en relación a nuestro calendario civil. Y ahora, respecto al día de celebración. Las multitudes, en gran parte, creen que el Año Nuevo Etiope corresponde específicamente al 11 de septiembre. Aunque esto es cierto, lo es solamente en parte, pero no por completo. A ver, ¿cómo explicarlo? Para este año 2015, hablando en el sentido que nos encontramos en los Estados Unidos de Norteamérica. Para nosotros aquí en Norteamérica, este año 2015, en Etiopía, es para ellos lo que se reconoce, se expresa en el Año de Juan. Entrando al Año de Juan, de Johans. Lo que significa esto es que cada cuarto año hay un pequeño cambio. Y de vez de iniciar el Año Nuevo, el 11 de septiembre, la fecha correcta es modificada o corresponde apropiadamente al 12 de septiembre. Mezkerrem es la forma de decir septiembre en Amhariko y Asherahulet, el número 12, el 12 de septiembre. Asherahulet, Mezkerrem. Para este año 2015, en Etiopía, correctamente se celebra este Año Nuevo, el 12 de septiembre. Y no como muchos suponen, y pues se entiende. En algún punto de nuestras vidas, todos hemos tenido que aprender nuevas cosas. Así es de que no es para hacer nadie en menos, nomás es algo que se debe saber. Para este año 2015, el Año Nuevo, Etiopía, corresponde a la fecha el 12 de septiembre. Ahora, para explicar eso de los años y cómo es representado en Juan, en Johans, como el Año de Johans. Lo que sucede es que en el calendario etíope, los años, hay cuatro distinciones de años. Y cada año es representado por un evangelista, es decir, uno de los santos quienes nos han escrito esas buenas noticias, los santos evangelios. Así es de que el primer año corresponde a Mateo, segundo año a Marcos, tercer año a Lucas, y cuarto año en el que nos encontramos en el tiempo presente, el Año de Johans, de Juan. Y durante los tres primeros años, el Año Nuevo, Etiopía, le corresponde a la fecha el 11 de septiembre. Pero cuando entramos a este año de Juan, de Johans, la gracia de Yah, cuando entramos en esta gracia de Yah, la fecha es alterada a el 12 de septiembre. Así es de que en Malcolm Adi Samet, esperemos que el mensaje haya sido claro, lo repetimos, no es siempre la situación, no es siempre el 11 de septiembre la fecha que le corresponde al Año Nuevo, Etiope. Cada cuatro años, y este es uno de esos años, en el Año de la Gracia de Yah, en el Año de Johans, de Juan, la celebración para este Año Nuevo se guarda en el 12 de septiembre. Meskerem Asherah Hulet. Shalom. Shalom.